Tenemos que buscar, para el almuerzo de hoy nos pidieron un poco de pescado. Hay que hacer sushi. No sabes hacer sushi, mira, camarones o langosinos también. Creo que son langosinos. Langosas. Ey, no ropas eso, grosero. Lo siento. Mira, vamos a llevar un poco de tomates allí. A ver. Vamos a llevar un poco de fruta. Mira, podemos llevar esta frutita y esta ganadoria. Ey, pero, aguacate. Esos son peras, tonto. Eso no es aguacate, esos son peras. Y mis aguacates. Y este es papa y ya está. Toma, Esparto, tú lleva todo esto, ¿ok? Porque lo tenemos que llevar para preparar la comida del día de hoy. ¿Quieres un poquito de helado? Porque aquí hay helados. ¿Helados? ¿Dónde, dónde? Quiero helado, quiero helado. ¿Pedimos un helado? Yo quiero helado. ¿No se alcanzará el dinero? Creo que no nos alcanza el dinero. Mejor vente, ya vamos porque ya creo que ya compramos lo que necesitábamos. Bueno, esto. Espera, espera, espera. Falta esto. ¿Por aquí? ¿Qué estás llevando? ¿Qué es eso? Ah, elote, choclo. Eso sí quiero. Ay, no lo había visto. Sí, eso va a quedar preciso para lo que vamos a comer, Esparto. Ok, pásalo por aquí. Pásalo acá, pásalo por caja. Ahí, le pagamos, le dejamos al administrador que aún se fue al baño, que no sé qué dijo. Ahí, la administradora. No, yo tengo la bolsa. Yo tengo la bolsa, mira. Tienes la bolsa, ok. ¿Ahí está? Ah, perfecto. Listo, vamos, llevamos por... Espérate, por acá hay una salida también. ¡No rompas las cosas! ¡Ey! ¡Ey! Regresa ahí. Ponle las cosas. Sí. Ponle las cosas, que esta no es la bruja, que esta es una tienda. Te va a venir la policía y te va a llevar a la cárcel para estar rompiendo cosas que no son tuyas. Siempre ha sido lo mismo. Pero, a mí no para acá. Súbete, súbete, vámonos, vámonos ya. Sube las cosas de la tienda allí porque vamos a preparar algo en la noche rico, rico para comer. Vámonos a la casa. Nos vamos, vamos. Ahí vamos. Ah, vamos. Oye, yo creo que nos va a salir algo rico con lo que hemos comprado, ¿verdad? Claro. Oye, ¿por dónde es la...? Por aquí, por aquí, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ahí, ahí avanza, avanza. Ahí, dale, dale. Ahí, 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 ahí. Sí, 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 avanza. ¿Para acá adentro? No, tenías que entrar... Esta es tu casa. Sí. Esta es tu casa. Sí, pero necesitamos ir por el otro lado. Tenemos que entrar donde podamos entrar los dos. Creo que no se puede, ¿no? Ah, ya, sí, 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 sí se puede, sí, se puede. ¿Por dónde? ¿Por dónde vas a entrar? Por aquí. ¿Y por dónde vas a salir? ¿Qué estás haciendo? Espartor, no te subas por aquí, Espartor. Espartor, no dejes el carro aquí, no seas tonto. Ay, Dios mío. Pero, pero es que el auto se quiere divertir saltando. Ay, el auto no tiene sentimientos. El auto es un auto. A menos que sea el rayo McQueen. Chum, chum. Y él sí, sí tiene sentimientos. Chum. No. Bueno, ya. Te espero entonces en la noche. Tú ten la comida. ¿Y dónde está? A ver, la bolsa de lo que hemos comprado. No, aquí está, aquí está. Ahí está. No, no, no me la des. Llévatela tú porque acá en la noche la traes a la casa. Porque vamos a cocinar algo rico tú y yo. Así que déjalo ahí, déjalo ahí. Va, vete pues. Te voy a revisar mi correo, va. Ay, sí es cierto. También mi correo no he visto. Seguro va a haber un montón de cosas. Te ves la luz, el agua, el internet. Ay, Dios mío. Siempre lo mismo. ¿Por qué hay tantas rosas? Qué bonitas las rosas. Hay regalos. ¿Es Navidad? Se acerca Navidad, sí es cierto. Pero no es Navidad. ¿Y qué hay un libro aquí? ¿Por qué tengo tantas estas cosas? ¿Lo ha puesto, Espartor? Oye, Espartor. Dime, dime. A ti también te llegó. Ah, mira, a ti también te llegó un libro. Sí, me llegó el libro. ¿Y regalos y rosas? No, eso no. Solamente el libro me llegó. Ah, pues qué raro. Bueno, este, no sé. ¿Lo leemos juntos o algo? Es que ya te tienes que ir. Sí, sí, más bien. Tengo que preparar esto. Pues por eso te iba a decir más tarde lo leo. Pero eso no lo tienes que preparar. Eso lo íbamos a preparar en la noche. Tienes que... Es que tengo que sacar de las cosas y guardarlas hasta la noche, pues. Que tú pienses que lo voy a dejar ahí. No, no, no. Bueno, bueno, pues ya está. No te preocupes. Ya está. Ya me voy. Pues ya me voy. Ay, Dios mío. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ay. Bueno, Espartor nos dejó abandonados. Ahí está. Nos dejó abandonados, pero no pasa nada. Vamos a leer. Bueno, de hecho, esto me voy a sentar aquí tranquilita y vamos a leer qué nos han enviado porque no tengo ni idea qué sea esto. A ver. ¿Qué dice? Te espero en el lugar donde siento que será algo hermoso. Está ubicado cerca a la casa de la bruja y la ruleta de los besos. Ojalá te guste esta sorpresa con amor anónimo. Ay, dice algo más. Ponte lo que hay dentro del regalo. Hola. Pero, 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 ¿qué es esto? Ay, ¿por qué mi puerta está abierta? Pero, pero, ¿qué es esto? Que me espera por allá. ¿Y qué hay adentro del regalo? A ver. Vamos a poner los regalos aquí. ¿Qué hay adentro de los regalos? A ver, déjenme. Déjenme le echo un ojito aquí adentro. ¿Esto por qué? Que tiene algo blanco adentro. Chicos, me voy a poner lo que tiene allá adentro del regalo porque pues se ve bonito. Y ahorita venimos, ¿ok? Y vamos a descubrir que a dónde es que me quieren llevar. Será una cita romántica. Pero, ¿de quién puede ser? ¿Por qué? Porque pues, bueno, es que, ay, no, no sé. Esparto. No, 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 no. Ahorita, déjenme, me pongo esto, ¿ok? Me pongo lo que está adentro del regalo. Ya me puse lo que había allí dentro del regalo. Y es un vestido. Y, bueno, y esta coronita de flores que tengo aquí encima en la cabeza. Que, por cierto, está muy bonita. Pero no entiendo por qué este traje vestido blanco. Miren, aquí están las quejas ya vacías. Ya no hay nada aquí. Y pues las rositas que tengo aquí. No sé, no sé qué está pasando. Y no sé qué están tramando. Pero siento que alguien está tramando algo. Y estamos cayendo en la astucia de esa persona que está tramando algo. Pero no tengo ni idea que sea. Vamos ahí. Chicos, ¿nos atrevemos y vamos? Porque puede ser que sea una trampa de algo. Aunque no creo que pueda ser camión. No, no, no. No hay que hacer tantas cosas en la cabeza. Yo creo que sí. Yo creo que vamos. Ay, ¿por qué? Ah, sí, es cierto. Esto fue cuando estábamos con Hipo. Y esto apareció de la nada. Mira, me voy a llevar esto. Y lo voy a poner en el lugar donde me están invitando. A decir, miren, tengo cuatro bloquecitos de algo inflable. ¿Puedo hacer esto? A ver, mira. Uno, dos, tres. ¡Saltó! Oye, pero ese se quedó allá. No, se quedó allá. Lo agarro. Y el otro. Ay, ay, ay. Ya es que mejor hago esto. Ya está. Me quedaron por allá. Ay, pero ¿qué será? Ay, miren. Hay rosas ahí como esta que tengo aquí en la mano. Ay, aquí estoy yendo. ¿Y qué tal? ¿Hay una fiesta aquí? ¡Hola! ¿Qué tal? Hay una fiesta. ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¿A quién estaban esperando? ¿Hola? ¿Y ya todo aquí? ¿Hola? Señorita Mora. Ah, hola. Hola. Señorita Mora. ¿Cómo está? Hola, padre. ¿Cómo está? Hola, espanto. Ey, tú también estás bien vestido. ¿Y qué hacemos aquí? Y sí, no sé. Me dijeron que venga aquí. Uy, ese vestido está muy bonito. Mira, sí, tú también estás muy guapo. Tengo este vestido blanco y estas flores rosas por mi cabeza. Y no sé, esto parece como una boda, ¿no crees? Ya sé, ya sé. A ver, hay que escuchar algo. Padre, ¿qué es esto? ¿Por qué no está aquí? ¿O qué pasó? Bueno, jóvenes, al ver que ya están todos reunidos y que hay muchos invitados, vamos a proceder con la boda. Con la autoridad que tengo yo. ¿Quién se va a casar? Ay, siga, siga, siga hablando. ¿Qué se crees que se va? Quiero, quiero, quiero saber si tienen sus votos. ¿Quién, padre? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Hola. Señorita, pero póngase ahí, póngase ahí, señorita. ¿De qué está hablando? Pero quiero que no... Bueno, al ver que no... A lo que se va a casar. Al ver que no hay votos, les voy a hacer la pregunta con la autoridad que tengo. Mora, ¿aceptas a Espartor como tu esposo? ¿Qué? ¿Qué? Eh, espérate, Espartor, esta es una broma tuya, ¿verdad? Esta es una broma tuya. No, 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 no. No, 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 no. Ya te he dicho. ¿Cómo no? En el libro me han dicho que venga aquí y el padre me ha dicho, quédate ahí, joven. Que usted es el esposo. Pero, ¿cómo? A ver, esto es una mentira. A ver, Espartor, Espartor, esto no es verdad. Esto es algo otro. Yo creo que tú también tienes un traje. Yo estoy así porque todos tenemos un traje. ¿Qué es esto? No, es que en el libro decía, pues... A mí también me llegó un libro, mira. Y es ese libro. Eh, padre, esto es una equivocación. Espartor y yo no nos vamos a casar. ¿Por qué alguien hizo esta broma? Pero a mí me informaron... ¿Qué? Padre, usted hizo esta broma, ¿verdad? No, señorita. A mí me informaron que viniera aquí y os casara. Ah, pues... Muy equivocado, ¿sabes qué? Mira, padre, le regalo esto para que le regale a que usted desee cuántas veces desea, ¿ok? Tome, tome, tome paso pasaje. Vámonos, muro. Vámonos, 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 vámonos. Corre, 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 corre. No, 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 no vamos a casar. Mira, te regalo esto. Soltemos. Vámonos al... Mira, mira, mira. Así, piu, 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 piu. ¡Vámonos! No sé. Vámonos. Escúchame, vamos a descubrir quién quiso casarnos y quién nos hizo esta broma. Porque eso no es normal. Y no es la primera vez, ¿eh? Y así, esto no es normal. Eso sí, vamos. Vámonos. Vámonos. Chicos, en los cometeros, digan quién cree que puede haber sido. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y qué boda, qué boda, que no. Qué tontería, qué boda de aquí. No, 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 no. Esto no puede ser posible. Me voy, me voy. Me quieren casar. ¡Cállate!